Las voces de Los Panchos y Tamara se unen una vez más para levantar la sensibilidad del bolero con estos dos iconos de la música romántica en América y España. Rafael Basurto, la voz líder e histórica de Los Panchos, y Tamara, la cantante que mejor representa la canción melódica de este país, se unen en un espectáculo donde repasan grandes éxitos de este género musical. El espectáculo, Si tú me dices ven, se pondrá en escena el 24 de marzo en el Teatro Juan Luis Galeardo. También habrá momentos para disfrutar de nuevas composiciones de los autores románticos. Un espectáculo que cuenta con la participación de un trío de guitarras, piano y percusión. Los Panchos y Tamara se unen para homenajear al bolero en un espectáculo en directo inolvidable. Si hay un género que ha marcado la carrera de Los Panchos y Tamara tanto en América como en España, es sin duda el bolero. Desde este pasado verano y a través de una serie de fechas únicas e irrepetibles, se unen para ofrecer un directo repleto de magia y de sensibilidad, en el que repasan los grandes éxitos del bolero y presentan también sus nuevas composiciones. Si tú me dices ven, uno de los boleros más emblemáticos del grupo mexicano, es el título elegido para este tour imprescindible para los amantes del género y de la música romántica y melódica en general. La teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, ha indicado que será un espectáculo clásico con canciones emblemáticas como la que da nombre al espectáculo. Desde la Delegación de Cultura presentamos en el día de hoy un nuevo concierto que va a tener lugar en nuestro municipio y concretamente en el Teatro Juan Luis Galeardo. El 24 de marzo, viernes, a partir de las 21 horas, estarán con nosotros Los Panchos y Tamara en un espectáculo que han dado a conocer. Es un clásico y, por supuesto, con esas canciones emblemáticas que dan nombre al propio espectáculo, si tú me dices ven. Así que espero que sea del agrado de todos aquellos que elijan nuestro teatro para poder compartir una jornada, una noche, sin duda, muy especial, acompañada de Los Panchos y de Tamara. El coordinador de la Delegación de Cultura, César Aldana, explicó que es un espectáculo en el que colabora Cultura con los promotores. Las entradas anticipadas se pueden adquirir ya en Internet y también en el teatro por la mañana los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13, al precio de 25 euros butaca y 20 el anfiteatro.